bueno por acá la señora qué tal cómo está y ese milagro que la veo que qué bueno qué bueno y qué tal cómo se ha sentido últimamente ya mejor cita bueno la vi un día de toda la costadita acá como que se le había en el caso de se sube o se baja se va que también pasa que es cuando está baja y cuando está alta porque yo tengo problemas de azúcar pero no no logro percibir cuando está alto cuando estaba bueno cuando está alta de cierta acelerado cuando está y cuando está alta como los síntomas y con una gran tomadera de agua se reseca la boca y al estar baja no se reseca la boca también y se siente uno como desesperado la presión alta bueno pues qué bueno qué bueno aquí está la niña que ya está controlada pues hoy gracias a dios no ha sentido no ha tenido otro otro percance igual de que a veces otro otro bajón y algo así gracias a dios todo bien todo está bien está bien la insulina está poniendo de la tarde que ahorita me he quedado sin ella pero va a ver que me pueden dar una ayudadita digo yo para poder las papas y estándola lo que me lo entiendo en la pierna primero dios lo vamos a verdad vamos a tratar de que vamos a tratar de suplicarle acá a nuestros suscriptores verdad es que de que de que vea el caso suyo verdad dígale usted dígale su nombre y todo para que mi nombre es maria elisabeth y quería decirle a todos los suscriptores que si me hacen el favor dicho y yo me lo va a bendecir de darme una ayudadita para poder comprar la insulina yo compro de la lenta porque es la que me dijo el médico porque como yo la diabetes que tengo no es de la puerta sino que de la lenta hace como me inyecta la insulina y me la inyecto aquí en la pierna aquí en la pierna me la inyecto aquí tengo el puntito ahí me la inyecto entonces les quería pedir que el señor me lo ayude me lo bendice y me pueden dar una bendición para que yo la pueda comprar y poner vaya pues ya la venden en la farmacia digamos cuánto de cuánto viene el sobre la bolsita un frasquito pero en ese frasquito sólo es como 10 10 y cuánto vale un frasquito 7 dólares cada frasquito de 10 más o menos insulina de la lenta no tiene marca ni nada es insulina de lenta vaya vamos a tratar de conseguirle algo así verdad vaya pues niña con maría elisabeth verdad se acuerdan se recuerdan sandrita si se recuerdan de la vez pasada que a ella verdad le dio un como paro verdad como podría decir bajos de azúcar la pose se desmayó y vino la ambulancia y mire hablando una cosa me preguntaron como usted perdió la razón y usted vio algo antes de que yo le voy a decir una cosa mire a mí me dicen la gente dice la gente que yo soy amarilla la madre de dios pero le digo yo que no porque yo soy pecadora y usted sabe lo que me dedico no puede ser posible que yo sea la madre de dios y yo no me cruza por la mente que yo sea la madre de tampoco porque estaría loca para hacer que yo fuera otra cosa se dice también que yo soy un ángel de dios no pero pero si usted cree en el señor acuérdese aquellas mujeres que el señor perdonó aquella que le lavó los pies y personas y personas de dios de jesucristo las más allegadas a él él quería él la apoyaba más porque a las más pecadoras a él verdad esas son las que más le agradecen a él entonces este si usted si ha recibido al señor confía en dios y todo un día el señor no la va a sacar de eso y usted va a dedicar a tiempo completo a él y le va a agradecer y lo va a adorar y todo así es la cosa y bueno pues primero dios que vamos a ver cómo hacemos ahí gracias 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 ya se suscribió a mi canal acuerde el salvador logotipo logotipo del mar gracias bueno aquí venimos primero platicamos ahí con la niña sandra después veníamos en si veníamos para hablar con con anita verdad anita vemos que acá ha venido tu madre y qué tal cómo te sentí por eso porque te ha venido a visitar tu mamá feliz de la vida y tu niña verdad aquí está tu niña aquí está chelita bien bonita cuántos años tiene la niña 7 ayer cumpliste daño a qué bueno y cómo te llamas niña sofista allá qué bueno ya ves tener tener alguien por quién tener a alguien por qué luchar verdad por tu madre y por tu niña así es de que tenés que verdad meterle con ganas a cabal cabal y este hoy se va de nuevo niña allá aquí va a estar con la con lanita está bien está bien qué es cierto qué bueno que la apoye verdad y que las 12 se lleven bien verdad se quieran mucho y la mitad de seguro ya le va a dar algunos centavitos para qué no tiene pero ahí va a salir al cubanita al rato por eso ajá pero al guito algo es algo cabal así está la cosa primero dios va que salga algo porque viene de lejos va señor desde la frontera de guatemala cerca del mar ya pues si la mitad ya nos ha hablado de que por ese lado es de por la zona ya y esta mitad no vaya usted tiene que venir a ver a verla por aquí ya así es vaya por acá le vamos a regalar un dólar a la niña para que compre alguna cosita pues sí así está la cosa bueno pues que nos alegra que nos alegra que de verdad estén juntas y haya venido a visitar a anita por acá bueno bueno gracias señor la luna y está gracias a ella tiene cocinita le trajimos la cocinita y ya va a poder hacer el cafecito huevitos el frijolito va le vamos a conseguir cacerolitas también y algunas tacitas pasitos para que tenga todo eso gracias a la luz bueno bueno gracias gracias qué bueno qué bueno hablamos acá con anita canita está feliz porque está su madre su niña acá han venido y además de eso nos dice que está feliz porque también tiene su cocinita tiene su cocinita y eso leyenda de felicidad dice porque no tenía cocina donde cocinarle a abel y la verdad que necesitaba hacer su cafecito sus huevitos sus frijolitos es importante muy importante que anita haya obtenido su cocinita verdad ella encantada encantada de la vida de haber tenido esa eso eso que ella tanto soñaba tener su cocina ahora pues está en ella para que pueda preparar huevitos frijolitos sopas macarrones no sé bueno ahí nos dice que si alguien les quiere regalar víveres ellos lo aceptan arrocitos frijolitos macarrones cositas así con gusto con gusto ellos verá lo reciben gustosamente gracias gracias estamos acá en la plaza libertad una gran alegría la que se vive acá estamos felices de compartir con ustedes somos dimas el salvador nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo denle like y suscríbase de la campanita vea primero los comerciales que es muy importante por acá estamos viendo que vemos ok 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 ya llegaron algunas bailarinas por ahí conocidas nos vemos en el próximo suscríbete a nuestro canal y más el salvador señores